Gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien más todavía no está listo? ¿No? Bueno, damos los inicios de la conferencia de prensa con Luis Romo. Por favor, levantar la mano, por favor. Adelante, tu DN. Luis, por acá. Y yo, por favor, tu DN. Preguntarte justo cómo te sientes en este que es prácticamente... El tercer regreso al club, ¿no? Después de haber tenido ya un campeonato con la máquina. ¿Qué diferencia hay en ese Luis Romo que regresa usualmente a esta nueva etapa? ¿Qué onda, Guillermo? Buenas tardes. Sí, la verdad es que... Es la tercera vez que llevo acá a la Noria y... Lo platicaba hace poco que... Que las sensaciones son diferentes. Cuando llegué muy joven, era el sueño de aspirar a ser profesional, de convertirte en profesional. Después vuelves y... Y está ese... Esa deuda de campeonato. Se respiraba mucha tensión siempre. Y... Y hoy en mi tercera etapa... Llego y... Y se respira una armonía. Se respira tranquilidad, calma. Un proyecto muy sólido. Y la verdad que... Creo que en lo personal, en lo profesional, me va a apuntalar para llegar a un Mundial de gran manera. Entonces... A venir a sumar y ponerme a disposición para... Para recuperar la mejor versión mía. De este lado, Armando Margar, por favor. Hola Luis. ¿Cómo estás? Armando Margar, Fox Deportes. En su momento fuiste un líder dentro de la cancha, como lo decía Pilar de la Lorena. Hoy con la experiencia que tienes, ya con 29 años, pero habiendo sido campeón aquí en Cruz Azul, porque tú mismo decías que había mucha presión en ese momento, pues hoy a lo mejor ya no es lo mismo. Ya no está esa larga sequía. Hoy, ¿cómo te proyectas con el liderazgo, con los jóvenes, con los nuevos compañeros que hay? ¿Qué Luis Romo vamos a ver aquí en Cruz? Creo que los objetivos son los mismos siempre en una institución tan grande, son ser campeón. Hoy las exigencias... Creo que... Que tal vez desde fuera ya... Ya está un poco más relajado por el tema de que ya será un campeonato, pero creo que... Es claro, ya sigo una final del torneo pasado, ese torneo es el objetivo de ser campeón y mejorar lo que hiciste el semestre pasado. Y sobre el tema del vestidor, creo que siempre llegas a un lugar nuevo y ves lo que necesites y te vas adaptando. Hoy creo que si me necesitan como uno más y aportar lo que puedas, si me necesitan como líder o... O eso lo iré viendo en el día a día y aportaré donde me toque. Y con los jóvenes siempre enseñarles a dar lo máximo, que se equivoquen mil veces y se tienen que equivocar mil y apoyarlos, que si dan el máximo, no se les puede pedir nada más. David Espinosa, por favor. Luis, gusto saludarte. No, David Espinosa. Para esta tercera etapa también estabas ahí en la mira de equipos grandes del fútbol mexicano. ¿Qué aspectos priorizaste o qué fue lo que inclinó la balanza a favor de Cruz Azul para poder regresar? A mí me encontraba muy bien, no quería salir y para que saliera tenía que hacer algo que a mí me llamara, al cien por ciento hablé con Martín y con Iván y me platicaron del proyecto, de todo lo que tenían y creo que eso me hizo tomar la decisión al final de aceptar venir. En Monterrey yo no soy mucho de meterme en esos temas hasta que avanzan y ya cuando avanzan yo di luz verde para poder hablar con Martín e Iván y ahí fue donde decidí venir a Cruz Azul. Señor Lecanda, por favor. Hola. Un abrazo Luis, bienvenido de vuelta. Justo explicabas en una declaración que te hubiera gustado, un poco retomando la pregunta anterior de mi compañero David, pues eso, el tener América, Chivas, Cruz Azul dos veces en tu carrera como alternativas y tu decisión de elegir justamente este club. ¿Qué onda León, buenas? Y bueno, por fin una entrevista en persona acá. Sí, la verdad que soy muy malo para poner. Fui a un club dos años y medio muy grande que hace buena inversión y no gane nada, entonces a eso me refería con lo de salir de otra manera, porque al final yo creo que en la historia sería un jugador que simplemente pasó y eso no me gusta. La exigencia que tengo conmigo, salir así sin ganar nada no me encantó mucho, pero el hecho de venir a Cruz Azul siempre estuvo por arriba de todo, siempre por ahí anda mi representante y yo le decía así. La primera vez que vine yo le dije, Cruz Azul. No, Cruz Azul. Y ahora otra vez era hallarlo todos los temas y yo siempre, y Cruz Azul, y Cruz Azul, ¿cómo va? Cruz Azul, ¿cómo va? Cruz Azul, ¿cómo va? Y aparte fue el que habló conmigo más que nada. En Copa América no hablé con nadie. La verdad que me dijeron hasta el momento que no había nada concreto, solo eran pláticas y el día siguiente ya me dijeron que estaba todo cerrado, que dependía de mí. Y la verdad que también tengo temas personales por los que también quería seguir en Monterrey. Al final de cuentas, el fútbol te da oportunidades y las tienes que tomar. Y vine a Cruz Azul porque creo que aquí me voy a sentir cómodo, aquí voy a recuperar mi esencia y le voy a dar grandes cosas al club de nuevo. Gracias. Fabricio Domínguez, por favor. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para W Deportes y Caliente TV. Preguntarte, conocemos que eres un futbolista plurifuncional que puede actuar en diferentes zonas del campo. Y a su vez, tú conociendo el estilo de juego de Martín Anselmi, ¿en dónde consideras, en qué posición y en qué rol consideras que puedes aportar más? Y a su vez, ya lo que has platicado con Martín Anselmi, ¿en qué rol es en donde él te requiere? Hablamos mucho tácticamente y la verdad que hoy no te sabía decir una posición en la que voy a estar. La que más tocamos es la del Ibero con la opción de integrar una línea y estar bajando después de la Copa América. Y lo que vio, me dijo que le ha gustado mucho esa función, entonces posiblemente sea ahí. Pero el profe, la verdad que es bastante creativo, le gusta mucho mover las piezas. Y ayer tuvimos una práctica ahí en el vestidor donde me enseñó todos los lugares donde voy a estar y espero estar dentro del campo, la verdad. Y creo que con él, con las herramientas que te da, en el lugar donde te encuentres, vas a brillar, vas a tener oportunidad de hacer o desplegar tu mejor futbol. Gracias. El de Malabón, por favor. El de Malabón, de medio tiempo. Luis, del equipo que dejaste en 2021 que fue campeón, hoy en día ya solo quedan dos jugadores y contigo van a ser tres. ¿Cómo encontraste el vestidor y cómo ilusionara este vestidor para poder buscar esa nueva estrella? La verdad que sí, creo que está Nacho Guti, Gudiño, de los grandes de los que estaban en el plantel, hay chavos que entrenaban con nosotros, que lo vivieron también. Y, no, te encuentras un grupo que está contento, que disfruta el día a día, los ves entrenar y se ve que se disfruta el día a día. Entonces, la motivación está ahí. Hoy creo que llegamos cuatro que vamos a aportar mucho ese extra que le faltaba al equipo y ellos lo están viendo de esa manera, los han recibido muy bien y también tienen la ilusión de, después de probar lo que te da Cruz Azul, de llegar a una final, cómo metes a la gente, cómo las percepciones van cambiando. Yo creo que eso los ilusiona mucho porque si llegando a una final levantas todo lo que levantas, la ilusión de hacer campeón en un equipo así creo que crece y hoy se ve que el objetivo está claro y es campeonar. Unas últimas dos preguntas, Violeta Alba, por favor. Violeta Alba de Milenio, desde que llegas a la Ciudad de México, acá en la presentación hoy que entras aquí a la sala de prensa, transmites esta alegría, una sonrisa de oreja a oreja que la gente también lo ha notado. ¿Qué mensaje le gustaría dar a la afición de Cruz Azul que está contenta con el progreso? A la afición la verdad que primero que nada agradecerle, agradecerle porque ahora en el estadio que fui ahí al partido me di cuenta de lo que representaba para el club. Cuando salí creí que no representaba mucho porque ahí cuando venía a lo mejor el recibimiento no era tan como lo esperaba, pero hoy que vuelvo la verdad que el recibimiento ha sido espectacular, ahí me pude acercar un poco y todos los comentarios eran de ilusión hacia mí. Entonces sentirte valorado en un lugar también te hace querer, querer responder a esa confianza que te dan. Entonces hoy hice de la sonrisa, es eso. La verdad que en redes sociales me hablan, me apoyan, me piden que ya esté, que ya me quieren ver y aparte yo con la motivación que tengo verlos ahí en el día a día, también creo que si siempre estás feliz y si sientes que el ambiente o todo lo que te rodea te quiere, te encuentras aquí también con los trabajadores y todos te ven con una sonrisa, te abrazan, los chavos que conocí te ven con gusto, entonces también eso te hace sentir cómodo, te hace sentir querido y eso yo creo que para un deportista tener la confianza esa siempre es primordial. La verdad que la gente me ha recibido muy bien, lo he sentido, he sentido mucho cariño, me siento muy, muy tranquilo, contento y a lo mejor posiblemente haya menos presión, pero la vez pasada las expectativas sobre mí no eran tan altas. Hoy en día creo que vengo como un referente, como alguien que ya fue campeón, entonces no es presión, pero la responsabilidad es otra vez, la responsabilidad es sumar sí o sí, orientar, ayudar, venir a dar un poco de lo que ya se vivió, apuntar al equipo y más que presión es una gran responsabilidad y un bonito reto para mi carrera. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.